¡Hola chicos! Hoy vamos a ver el teorema de Moible y potencias de números complejos. Exceso de chido, exceso de y y exceso de cuentas. Y vamos a empezar por presentarles el teorema. Sea teta un número real y n un número entero, entonces... El coseno de teta más i seno de teta elevado a la n es igual a el coseno de n teta más i multiplicado por el seno de n teta. Y pues sí, el resultado está muy chido y nos queremos salir corriendo. ¿Pero qué significa? Pues bueno, que cuando tienes algo de esta forma y lo quieres elevar a la enésima potencia, lo que necesitas es meter a esa n en el ángulo. Y luego que se estén preguntando, bueno, ¿y eso para qué o qué? Pues bueno, la verdad es que esto nos ahorraría varias cuentas. Imagínense que quieren elevar esto a la veinteava potencia. Entonces tendrían que hacer esta multiplicación 20 veces. Aquí en cambio nada más tendrían que multiplicar el ángulo por 20. Pues está súper fácil. Y si se siguen preguntando para qué sirve la respuesta, aquí se está moviendo en la pantalla. Y es para tener una manera más sencilla de calcular las potencias de los números complejos. Pensemos que tenemos un número complejo zeta y lo queremos elevar a una potencia entera. Entonces si queremos calcular zeta a la n, pues tenemos dos opciones, la primera y la segunda. La primera es agarrar tu número zeta y multiplicarlo por sí mismo n veces, muy tradicionalista, muy vintage. Y la segunda opción es ver a zeta en su forma polar y utilizar el teorema de Moivre. Y luego quizás se pregunten, bueno, ¿y cómo hago eso? Y pues, ¿qué creen? Aquí les traigo la fórmula para hacer esto. Antes de empezar a hacer las cuentas, recordemos cómo es la forma polar de un número complejo zeta. Y esto es que zeta es igual a su módulo que multiplica el coseno de teta más i seno de teta, donde teta es el argumento del número zeta. Entonces, para calcular zeta a la n, voy a empezar por sustituir zeta escribiéndolo en su forma polar. Y luego voy a utilizar que la potencia de un producto es el producto de las potencias. Y finalmente, aquí en este cacho, chicos, es donde yo voy a utilizar el teorema de Moivre, ¿sí? Porque aquí yo tengo coseno de teta más i seno de teta a la n. Y lo voy a sustituir con su equivalente según el teorema de Moivre. Y aquí está. Lo que hice fue, esa n que estaba de exponente, ahora pasó a multiplicar los argumentos. En caso de que se estén preguntando, ¿por qué estamos utilizando este teorema? Si no lo hemos demostrado, no se asusten, chicos. Aquí está la demostración. La verdad es que no voy a hacer la demostración en este video, pero para más placer, chicos, se las dejo en las notas aquí abajo. Lo que sí les ofrezco hoy es un ejemplo. En el ejemplo se nos pide calcular menos raíz de 3 más i a la quinta potencia. ¡Vide! Si queremos hacer esto utilizando el teorema de Moivre, lo primero que tendríamos que hacer es ver a nuestro número zeta, en este caso es lo que está dentro del paréntesis, en su forma polar. Para eso necesitamos su módulo y su argumento. ¿Y qué qué? Ya tengo las cuentas aquí hechas. Empiezo por decir quién es zeta. Luego recuerdo que el módulo de zeta es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Luego, pues, menos raíz de 3 al cuadrado es 3, y 1 al cuadrado es 1, 3 más 1 me da 4, la raíz de 4 es 2. Ahora vamos con el ángulo teta, es decir, su argumento. Yo sé que tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, si yo quiero conocer el valor de teta, necesito aplicar la función inversa de la tangente a menos 1 sobre raíz de 3. Aquí está. Y vamos y lo metemos en nuestra calculadora. En este caso, yo lo metí a GeoGebra y cuando puse tangente inversa de menos 1 sobre raíz de 3, me dijo que el ángulo es menos 30. Pero no se pase de lanza. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver. Así que lo primero que voy a hacer es ubicar al punto zeta en el plano complejo. Entonces tengo que retroceder raíz de 3 en el eje real y subir 1 en el eje imaginario. Y entonces aquí voy a ubicar zeta. Y bueno, de hecho quien lo ubicó fue GeoGebra, no yo. Y luego, chicos, yo sé que el argumento de zeta es el ángulo que hace con la parte positiva del eje real. Y claramente salta a la vista que este ángulo no es de 30. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los 30 que me está marcando son este ángulo de aquí. Y eso quiere decir que mi ángulo teta o bien el argumento de zeta es 180 grados menos estos 30 de aquí. Es decir, 150 grados. Les voy a dejar aquí arriba el dibujito de zeta. Y ahora sí, chicos, ya puedo escribir zeta en su forma polar. Su módulo dijimos que valía 2 y dijimos que teta vale 150. Entonces zeta es igual a 2 por coseno de 150 más i seno de 150. Y ahora sí, chicos, por fin vamos a utilizar el teorema. Y bueno, la fórmula que habíamos obtenido para elevar un número complejo a una potencia era esta cuando ya le habíamos aplicado el teorema de Maldre. Vamos a aplicar ahora esta fórmula. Zeta a la quinta va a ser el módulo de zeta a la quinta. El módulo resultó ser 2 y lo tengo que elevar a la quinta por el coseno de 5 que multiplique a teta. Teta es 150 grados más i seno de 5 que multiplique al argumento, es decir, a 150 grados. Y bueno, ¿esto cuánto es? 2 a la 5 me da 32 y para el ángulo voy a tener 5 por 150, es decir, 750 grados más i multiplicado por el seno de otra vez, 750 grados. Y bueno, aquí tienen dos opciones, meter esto así directo a su calculadora o hacer las cuentas. Hoy tengo ganas de hacer las cuentas a mano, así que vamos a hacer las cuentas. Y vamos a empezar por escribir estos grados de manera que queden en un número entre 0 y 360. Y lo que voy a hacer es agarrar este 750 y restarle 360 hasta que llegue a un número que esté entre 0 y 360. Aquí voy a obtener 390, este número todavía no me funciona, así que a esto le voy a restar 360. Y 390 menos 360 me da 30 ófricos, un bellísimo ángulo de 30 grados, no puede ser. Nuestro día de suerte. Entonces aquí voy a tener que es 32 multiplicado por el coseno y en vez de 750 voy a poner 30 grados más i multiplicado por el seno de 30 grados. Seguramente si ustedes meten esto a su calculadora les va a dar un número con muchos, muchos decimales, pero la verdad es que expresar ese número es bastante sencillo, con ayuda por supuesto de los ángulos notables. Entonces según esta tablita el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 grados es 1 medio. Así que voy a sustituir estos valores y los voy a sustituir en el resultado que había obtenido. Entonces en vez de coseno de 30 voy a poner raíz de 3 entre 2 y multiplicada por el seno de 30. Seno de 30 es 1 medio. Listo chicos, ahora esto se puede simplificar, pues sí porque aquí estamos dividiendo entre 2 en ambos lados y este es un número par, así que vamos a deshacernos de ese malvado 2. Y del paréntesis de una vez, entonces 32 entre 2 me da 16 que va a multiplicar a raíz de 3, ¿vale? Más 32 entre 2 me da 16 que está multiplicando a mi número i. Y ahora sí chiquitines, ya acabamos. Y bueno, ya obtuvimos este bello resultado, pero quizá ustedes andan en una onda muy duditativa y no me creen. Entonces pueden hacer esta multiplicación, o sea multiplicar Z por sí mismo 5 veces o pueden decirle a alguna calculadora que lo haga, yo lo metí a GeoGebra y me dio este resultado. Ahora ustedes pueden decir, bueno este 27.71 no necesariamente se ve como nuestro resultado. Pues ¿qué creen chicos? ¡Que sí lo es! Y pues bueno, esto es todo lo que les quería contar en este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!